El feminicidio, pero se va a establecer claramente lo que ha ocurrido, habría un forcejeo de un arma de fuego. Feminicidios, casos que consternan. Las cifras van en aumento, ni la ley logró frenar las costumbres violentas. En algunos casos, el lugar más inseguro para las mujeres termina siendo su propia casa. Su madre más la había hecho pegar así en su mamá. La habían cerrado en el cuarto. La tragedia de Isabel. Familiares relatan que su esposo la encerraba durante varios días y la golpeaba. Era padre y madre para su bebé de dos años. El agresor verá al juez este miércoles. Ya sacó dos a tres pronunciamientos solicitando al gobierno, solicitando la alerta máxima en toda Bolivia. Exigen declaratoria de alerta máxima. Numerosos casos de feminicidio preocupan a autoridades de derechos humanos. Esta institución ya emitió tres resoluciones. Denuncian que el gobierno no tomó en cuenta las sugerencias. A la Corte Interamericana, por intermedio de la Comisión, vamos a tener con toda la seguridad que asistir a la reposición de estos tres magistrados. Harán denuncia internacional. Magistrados procesados y suspendidos anuncian que apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El inicio de la fase de sentencia está fijado para el 24 de noviembre. Perú tiene una política muy agresiva respecto a explotar este tipo de recursos para el tema del turismo. Danzas bolivianas en Puno. El carnaval de esa ciudad peruana postula como patrimonio de la UNESCO. Folcloristas bolivianos dicen que el 80% de los bailes son oriundos de Bolivia. Los cambios que se dan en la historia de los procesos políticos no necesariamente son porque tengan que ser jóvenes. Podemos, un fenómeno sin precedentes. En menos de dos meses se coloca como la principal fuerza en España. Podrían romper con el sistema bipartidista imperante en décadas. Desde Bolivia analizamos sus perspectivas. Los recursos tendrán que basarse a un estudio técnico. El presupuesto de la discordia. El Tribunal Electoral pide 177 millones de bolivianos para organizar los comicios regionales de marzo. Políticos se pronuncian. El gobierno dice que con 82 millones podrían hacer la elección. Creo posible que Rochas fuera el próximo alcalde. Buscan al reemplazante de Revilla. Ante la inminente renuncia del alcalde para postularse a la reelección, en el Consejo Municipal se miran las caras. El MSM pide respeto al voto. El Má sugiere a Omar Rocha. Principalmente en el occidente estamos con cielos despejados a poco nubosos, lo que ha ocasionado que las temperaturas ascienan. Están oscilando en el altiplano, en la ciudad de Oruro, Potosí, entre sus 20 hasta 22 grados centígrados. Ola de calor hasta el viernes. Sube el termómetro en occidente. Lleven y bajan las temperaturas en el oriente. El fenómeno se extiende hasta el fin de semana. La radiación ultravioleta está alta. Trece años después del atentado que remisió el mundo, el World Trade Center de New York reabre sus puertas. Hoy en el mundo, Nueva York inaugura el nuevo One World Trade Center. Tiene 104 pisos y pretende reemplazar a las Torres Gemelas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aumenta el sueldo de los trabajadores en un 15%, pero el de los militares en un 47%. Estados Unidos elige nuevos congresistas. Todo parece indicar que Obama gobernará con mayoría en contra. También sabremos qué hacen juntos el secretario general de las Naciones Unidas con la mujer barbuda. Bienvenidos a Notivision.